¿Para qué voy a rogarle? Si ya no me quiere más, ¿para qué voy a rogarle si su amor fue falsedad? Buscaré cualquier camino y me empezaré a marchar Trataré que mi destino pronto lo pueda encontrar Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor A nuestros amigos locutores y promotores El saludo de sus amigos del grupo Se marchó sin decir nada, sin darme una explicación Ya sabía la condenada que su partida la extraño yo Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Y esto lo dedicamos a los que creían y no Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Ya verás que te depara el destino algo mejor Y esto fue con el grupo que nació para triunfar Y nada más Subtitulado por Jnkoil Gracias.